No sé qué tiene la rioja cada vez que yo me voy De tus cerros y quebradas muy triste mi alma me quedo yo No sé qué tiene la rioja al tiempo del carnaval Bajo la luna riojana quiero mi vida cantar y cantar Bajo la luna riojana quiero mi vida cantar y cantar El machi gasta guaya en masa por ahí no gasta yo quiero andar Allá en los sauces mi negra, guitarra y caja, metachayán Por anilla corvidita y bien machadito como el puyán Por la costa de los cerros bajo un sol abrazador La rioja canta sus penas con alegría, vino y amor No sé qué tiene la rioja que siempre quiero volver A cantar con mis amigos con esos changos que no olvidaré A cantar con mis amigos con esos changos que no olvidaré El machi gasta guaya en masa por ahí no gasta yo quiero andar Allá en los sauces mi negra, guitarra y caja, metachayán Por anilla corvidita y bien machadito como el puyán Lo querido, gracias a todos los ciudadanos Vamos a pasar por aquí La rioja que siempre viene desde la rioja Pero ya tenemos la rioja que nos da unos pasos Vamos a pasar por ahí Vamos a pasar hacia adelante Vamos a pasar a trabajar